Vuestra historia, capítulo 7, hombres primitivos, hombres 4.1. Desde hace tiempo los animales de la Tierra se han acostumbrado a nuestras esporádicas visitas. Como siempre, nuestra atención va dirigida a la manada de simios. Cada vez que nos acercamos se sienten sobrecogidos y a la vez atraídos por la irradiación de nuestra nave. A veces, además de observarles desde lejos, les invitamos a entrar. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de mirarles a los ojos y profundizar en el naciente mundo de sus sentimientos y sus deseos, de calibrar su desarrollo físico y psíquico. A medida que les hemos ido observando, comprobamos las primeras consecuencias de su alteración genética. Así resulta curioso ver, como hechos sencillos que antes pasaban desapercibidos a estos seres, ahora les sorprenden. Saltar de una rama baja al suelo y ver cómo ésta se mueve al quedar libre de su peso. Es un acontecimiento lo suficientemente importante como para repetirlo hasta la saciedad. Coger una piedra o una rama de un sitio y dejarla en otro, es algo mágico, pues ahora se dan cuenta de que pueden hacerlo desaparecer de un sitio y aparecer en otro. Dar un golpe a un semejante, es algo sorprendente y debe ser muy divertido, pues este responde con un gruñido, y a cada nuevo golpe, se sucede un nuevo gruñido. Es un proceso de aprendizaje donde todo es motivo para captar nuevas sensaciones, hemos estado atentos al paso de los años y hemos visto ir naciendo a las nuevas criaturas, es sorprendente y curioso verlos. Y percibir con cada nuevo nacimiento se ha dado un paso adelante con relación a los padres han comenzado a hacer cosas que los primates no hacían. Por ejemplo, aprende unos de otros, la lluvia, el calor del sol, los movimientos de los animales, todo es motivo de su observación. Y así ocurre, que cuando un hecho vuelve a repetirse, lo asocian con el anterior, están empezando a acumular experiencias y eso además de diferenciales les hace más aptos para la supervivencia. Poco a poco y a medida que los años han ido pasando, se han ido autoseleccionando de alguna forma, si los nuevos hombres no tardaron mucho tiempo en sentirse distintos de los primates con los que habían convivido hasta entonces, sin saber por qué, impulsados por la propia naturaleza, han ido creando un núcleo aparte dentro de la manada. Cada vez la convivencia es más difícil y se están viendo abocados a tomar caminos separados, el macho líder de los primates anda merodeando por la zona donde se encuentran las nuevas criaturas, les gruñe amenazadoramente y nadie responde a su gruñido. Por fin, se acerca a una de las hembras, su abultado abdomen indica que está esperando un hijo, el primate se abalanza sobre ella tratando de arrebatarle por la fuerza la comida. Él no ha logrado sacer su hambre y su estómago vacío le hace saltar los resortes de la agresividad, la respuesta del grupo no se hace esperar, mientras la hembra lucha por defender lo que es suyo. Varios machos se lanzan para defenderla del ataque del enorme simio, de tal demostración de fuerza este sale huyendo, volviendo la cabeza amenazadoramente. De entre aquel grupo de homínidos se destaca uno, que mirando alternativamente hacia el primate que huía, hacia la hembra preñada, y hacia el resto de sus compañeros, emite un gruñido sordo y profundo dirigido a los demás. Estos se sienten sorprendidos y asustados, nunca habían visto una demostración de fuerza, un enfrentamiento tan claro de aquellos miembros de la manada que siempre habían sido los más pacíficos y tranquilos, pero nuestro homínido, en vez de enfrentarse al macho líder como todos esperaban, para disputarle su liderazgo, dio media vuelta sobre sí mismo, y empujándolos, comenzó a reunir todas las nuevas criaturas, eran unos 10 en total. Cuando todos estuvieron juntos, se puso a la cabeza del grupo y echó a andar, los demás le siguieron sin dudarlo, se alejan de la manada seguidos de sus crías, van a emprender un nuevo camino hacia un futuro desconocido e incierto, nunca más volvieron a convivir con los primates. Así fue como los descendientes de aquella pareja que un día no muy lejano vinieron a nuestra nave, y que se llevaron dentro de sí la semilla del cambio, abandonaron la horda de primates. Ahora viven con sus crías en un valle cercano a las montañas, allí se refugian en una cueva de las inclemencias del tiempo, y por las noches duermen todos juntos para darse calor. Para estos hombres primitivos lo más importante es sobrevivir, la glaciación ha comenzado y el frío y la falta de alimentos agudizan su ingenio, la vida es dura para ellos, antes vivían en los árboles y se alimentaban de lo que encontraban, ahora, tienen que cazar si quieren comer, y a veces hay que caminar mucho para encontrar comida. El líder sale a cazar con otros machos, mientras las hembras quedan al cuidado de las crías, no tienen armas para luchar contra los animales, así que utilizan piedras que les arrojan, suelen cazar conejos o pájaros, otras veces se encuentran restos que las fieras han dejado sin devorar y los arrastran hasta el campamento. La más absoluta calma reina en el paisaje cerca de la ladera de la montaña, unas ramas comienzan a agitarse, están amontonadas como de forma accidental cubriendo la entrada de una gran cueva, dentro, se cobija un grupo de homínidos. Son unos 30 y todos ellos van vestidos con pieles, durante la noche cubren la entrada de la cueva con ramas para protegerse mejor del frío y de sus enemigos, y ahora al comenzar el día salen de su guarida para acercarse al lago a beber, van todos juntos y marchan de forma establecida. En el centro las hembras y las crías rodeándoles los machos más jóvenes y fuertes, a la cabeza del grupo marcha el más anciano, en sus ojos ya se ven acumuladas algunas experiencias, mira atentamente a su alrededor para prever cualquier peligro, la superficie del lago está helada. No obstante el anciano la escudrina y se dirige hacia una zona donde la capa de hielo es más fina y ofrece menor resistencia, con una gruesa estaca sobre la que se apoya golpea el hielo con energía, haciéndolo saltar en pedazos y dejando ver las aguas claras del lago, se acercan todos a beber, mientras, parte del grupo permanece vigilando, hasta que son relevados por los que ya han saciado su sed. Ha comenzado a nevar, algunos comienzan a urgir a sus compañeros para que se apresuren a regresar a su cueva, emprenden el camino de vuelta, el anciano sabe que muy pronto los copos formarán una cortina tan espesa que les impedirá ver hacia donde se dirigen, y sabe también que el viento que ha comenzado a soplar, se puede convertir en un terrible enemigo que les impida avanzar, es por eso, que quiere llevar cuanto antes a su grupo entre las paredes seguras del refugio. Por fin llegan, se introducen en el fondo de la cueva, las crías se amontonan unas contra otras y sus madres les proporcionan el calor de su cuerpo, los más pequeños están envueltos en pieles que cubren también el suelo del fondo de la guarida, la noche está empezando a caer, las estrellas brillan en el cielo limpio y negro, el blanco de la nieve refleja una luz brillante, la entrada de la cueva ha sido nuevamente cubierta con el ramaje, todos duermen, no, todos no, unos ojos observan, unos oídos se agudizan, es el anciano que presenta algún peligro, asoma su cabeza por entre las ramas y mira hacia lo alto de la montaña que les cobija, un destello brilla en sus ojos, parece haber comprendido algo, rápidamente empieza a despertar a los suyos recibiendo como respuesta gruñidos amenazadores, no obstante, algunos le siguen hacia la entrada y miran lo que les muestra el anciano, un ruido lejano, lejano muy lejano, se está apoderando de la noche, miran a lo alto de la montaña, allá arriba, en la cima está sucediendo algo, algunos comprenden y empiezan a empujar fuera de la cueva a los que todavía permanecían dentro, el ruido se va acercando, es como si la montaña entera temblase y se removiese, el anciano encabezando de nuevo al grupo comienza a correr, sus piernas ya no pueden moverse tan deprisa como antes, va quedándose atrás, otro macho trata de ayudarle mientras no deja de gritar a los demás para que sigan corriendo, alejándose cuanto antes de la montaña que ha empezado a desmoronarse, un tremendo alude está bajando de las cumbres y se desliza veloz por la ladera y arrastrando a su paso cuanto encuentra, árboles y vegetación son arrasados por la ingente cantidad de nieve y piedras, el anciano ofrece su estaca a aquel que se ha quedado a su lado para ayudarle y le ordena con gestos enérgicos, que se reúna con el resto, tras un momento de duda, el macho comienza a correr para alcanzar a los suyos que huyen despavoridos, alguien debe guiarlos tratando de que no se dispersen, unidos serán fuertes, uno solo no podría sobrevivir, y él lo sabe. La entrada de la cueva ha quedado totalmente sepultada bajo los enormes bloques de hielo y nieve, el anciano ha perecido, la tribu está a salvo, están formando una apretada piña contra unas rocas esperando que amanezca, tienen un nuevo jefe en el que confiar, quien deberá encontrarles un nuevo refugio, un lugar seguro para que todos puedan seguir sobreviviendo un día más. Esta serie no termina aquí, seguiremos subiendo nuevos capítulos con regularidad, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, y quieres colaborar con el canal, puedes dejar un super thanks, un super gracias, que siempre es algo que agradeceremos enormemente, y por supuesto gracias a todos por llegar hasta el final, y espero leer vuestros comentarios, muchas gracias. Gracias.